hola qué tal amigos bienvenidos aquí nuevamente bueno en esta hermosa mañana vamos a hacer un vídeo donde vamos a ver a cristian trabajando con su papá así que vine buena mañana aquí para observar el trabajo que está haciendo y que está haciendo bueno estamos aquí en un lado de la lo que es aquí la orilla del río como pueden ver hay plátanos aquí hay plátanos y me imagino que también banano así que vamos a ver qué es lo que hace cristian cómo trabaja él en su vida diaria así que vamos ahorita para allá y observemos lo que él está haciendo aunque yo por lo que veo que ahorita lo veo ya que está trabajando ya no sé qué es lo que está haciendo él pero vamos a cruzar la talanquera ok amigos deben un segundito deben un segundito sólo voy a cerrar la talanquera así que ok de un segundito ahorita estoy cerrando la talanquera ahí está hoy sí amigos bueno como ustedes pueden ver estamos viendo a su papá allá y tenemos a cristian allá también no sé qué es lo que están haciendo pero le vamos a ir a preguntar la verdad que sólo veo que están cortando los palitos pero saber qué es lo que están haciendo me imagino que es para aquí ya cortaron todo eso a pura mañana que no hay calor porque más tarde empieza lo fuerte lo ayuda a uno en la madrugada hay que arrancar el trabajo sinceramente porque no llega el sol ya cuando llega a las 10 ya uno va quemado ya va quemado entonces mejor tempranito de 6 de la mañana a las 9 a las 10 trabaja uno bonito cuénteme cristobal y eso qué es este lavaplato o lavaplato y eso lo están limpiando para pasar la rastra o sea que aquí aquí va a pasar a la rastra entonces todo por fuera ¡ayayayayaya! hay que todo plátano va a qué vamos el zacate a ver qué decide le meto el zacate o plátano o cualquiera va a que todo maíz porque para mientras nos ayudamos con maízito con maíz si es lo más importante lo bueno es agarrar la siembra limpia o sea que meter la rastra no se puede meter así contra el monte bien, el problema es que ella amontona cuando ya está turqueando todo esto se amontona entonces tiene que levantar la rastra para caer a otro lado y este montón, este volcán se queda se queda ahí va después de esto se le pega fuego este se le pega fuego para que cuando el venga a rastrear ya surquee después de que pasa la rastra voltee la tierra ya cuando nosotros vengamos a sembrar pero por último el trabajo de el es el surqueo para poder sembrar en el surqueo y recto uno así tiene que ser por eso es que nosotros trabajamos esto lo limpiamos porque esto atrasa al tractor y porque y digan eso la plata ustedes lo siembra o nacen así? no, esto es natural oh, ah, nace eso nace solo eso nace solo ah, ok muy bien, entonces eso nace solo y esto es para esto es bueno para muchas enfermedades, ven pero saber cómo se prepara así, cómo se llama para los golpes que uno tiene enzafaduras ajá se hacen los lienzos ah, ya con las quebraduras se hacen los lienzos con agua tibia con agua tibia, ah sí, eso es perfecto, como esto tiene chutes, ven ajá esta es la hoja, la hojita el chute se quita ah, sí, la hojita, esta es la, esta es la que se cose oh, esta es la que se cose, y se quita los chutes la hoja se cose, y esto se pone morada al agua ah, se pone morada al agua morada, morada y no se ve morada, nada que ver ah, no, no, no se ve, pero como el trabajo de esto o ella pues, verdad ajá esto, esto se pone morada y uno viene y cuando está sea que tiene fisura o quebrado para que llegue a pegar bien estos lienzos lienzos se llaman estos lienzos, no con una, un trapo esto es eficaz y se puede poner hasta la hojita aquí, va, así amarrada ok con un, con un, con un trapo o una venda, va ajá y esto, esto es lo que hacemos nosotros limpiamos, primero, el pedazo donde se va a sembrar para que esto, sea exacto y uno hay que tener cuidado con esto, porque tiene chutes muchos chutes y le deja caer a un, yo guante le pude a uno, va sí, está bien ok, entonces hasta los cazadores están aquí, va manda hasta los cazadores están ahí, va sí los chuchos ahí están mis chuchitos jajaja ok, amigos, aquí vamos a ir a ver que está haciendo Cristian por allá hasta Cristian vamos a ver como le va la chamba aquí aquí estamos, esto se tiene que secar tiene que secar unos tres días está bien seco y se le pega el juego para que ya no tengamos problemas con la rastra es como esto o sea que tiene que juntarlo todo de un solo después a secarse lo juntamos solo así, hijo, solo así vamos pegándole fuego para cuando venga ya la rastra y después, por último, le dan dos pasadas o tres si uno quiere tres pasadas con la rastra, con los discos ya por último le pegamos el surqueo los surqueos, para poder sembrar ay, y ese carro que está allá están jalando el zacate oh, el zacate zacate de que ellos sembraron en el país entonces eso es para las vacas las vacas ay, 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 así es verdad sí tiene razón no, pues sí, no, pues está bien gracias don Cristóbal ahí por la explicación esa muy buena también sí, porque ellos ahí sembraron maíz ajá vendieron el elote o sea que ahí ya no tiene elote bien, que se quedó elote, pero ya es poco ah, ya entonces lo que hicieron ahí era sacar el zacate hoy es el tiempo ahorita de verano, que no hay zacate ajá entonces acuden a ir a andar picholeando pongámosle caña, esto y cuando tienen caña, compran la caña también compran la caña también si, compran ya cuando hay demasiado ya no necesitan compran, ah, no, en el invierno no no va en el invierno nada en el invierno es un pedacito ahí, ahí comen el ganado ajá ahora ahorita ellos están sacando su mil para ahí si, para ir a tirar, la pica ya picada se la tiran al ganado ay, ay, ay y es con ese zacate lo que ellos ganan es la mejor producción de leche ah, la mejor producción de leche si, porque están comiendo bueno y dan lo malo y si tú le echas melaza, como dijo, miel o como la melaza la utilizan la utiliza también va si, la melaza, la melaza viene de la miel, verdad ajá pero lo que pasa es que la melaza o la miel la compartimos con agua para que se comparta y va a amarrarla porque es pura miel el ganado se empalaga ah, si, es como uno un dulce tiene que ir un fresco así correcto con agua pura baja si, para que entonces vienen, entonces ellos tienen que hay que en un tonel pienso yo que se le echa una canaquita de melaza de melaza y ahí tiranla ok, muy bien si, pues no, pues está viendo ahí estamos todos vamos a ver allá que está haciendo mi papá es Romario Romario jajajaja así dice pero como que a veces a uno no le gusta ni su propio nombre ...quédate Cristian como va por ahí aquí hombre burlando aquí lo vine a agarrar pura maña con tu papá echando a punta si porque como dijo, me agarraron prevenido pero yo sabía que iban a venir y tu ibas a venir no porque yo le pregunté ahí a la a la como se llama la a tu mamá ya está aquí y recta tres cuadras para llamar pero me costó encontrarlo porque está un poco metida sí porque es mejor la mañanita porque la mañanita no te cansas es verdad pero qué palones son esos ajá la tierra por eso ni espina le pega o de la salsa ni salsa quiere salir y es que salen así donde sea tener a por de esos bosque entonces mira imagínate si se dan buenos árboles como está bueno poder el producto que tienes que ver porque tienes razón eso me estoy dando cuenta ahorita que ahí tiene buenos palos ah sí y lo más que tiene son unos dos meses estos palitos ajá porque es del rastrojo de la vez pasada o sea que después de que cosechan a milpa aquí vuelven a salir otra vez de nuevo sí y todo el monte se lo come el ganado digamos las vacas pues que tiene el dueño eso sí tiene razón ay 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 aquí nosotras vez nos venimos a ayudarle porque él nos da una tareita así para que uno siembre uno ajá de renta no está bien porque hay que rentar el que sea ahí el que sea palmaís ajá y todo el procedimiento ustedes lo tienen que poner de su parte y todo para sembrar ajá ya aquí ahorita ponerle que tenemos que ajustar para la semilla después a la larga viéndolo bien no necesita mucho de abono porque dice que es buena tierra o siempre se necesita pero ah bien se necesita pero como te digo uno viene a hacer su trabajo su mano de obra él le da una su tarea él agarra dos y así solo que ya lo que es semilla sembrado todo eso pues nosotros lo tenemos que hacer nosotros ajá y lo de ellos nosotros lo sembramos y ahí ya nos paga el trabajo de estarle echando a uno a otro ok pero si como dice va ayúdate que te ayudare asi es vos hay que apuntarle va vos esta bueno vos esta bueno que a la vez no siga dando va vos lo importante es de que de que le den un poco a uno va vos si por eso uno hay que ayudar a la persona para que lo ayuden a uno va vos ah si porque si no quien por vos ajá vos y estos no 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 penetran los zapatos ah bien bien vos cruzan va tiene que ser botas dule y mira vos que se le ensartan uno hasta la chingada mira osea que ya se te metió ah si y ahí tenes que venir vos y tienes que usar guante entonces vos pero guante donde aquí vos aquí tienes que darle a la pura bravo bueno muchachos vamos a ir a dar una vuelta todo esto va a botar de aquí hasta allá entonces si ya ya tenemos un poco ya botado ya 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 oh aquí ya botaron bueno amigos amigas donde quiera que me estén viendo pues aquí agarramos a Cristian los prevenidos trabajando con su papá simplemente yo le pregunté a su mamá donde están para ver como ellos están trabajando aquí y ganándose un poquito va como él dijo que el dueño de este lugar este le dio este pedacito para que ellos puedan sembrar milpan cosechar algo de maíz pero a cambio de que también tienen que limpiar como dijo él otro lugar y sembrar también para esa persona simplemente como dijo él él los ayuda para que los ayude así que ellos están ayudando al dueño entonces el dueño los ayuda a él a poder darle un pedacito para que pueda sembrar su bendito maíz así que hasta aquí dejamos con este video amigos entonces ya le dimos una vista panorámica a todo aquí alrededor y nos vemos en el siguiente video así que muchas gracias y bendiciones y nos vemos en el próximo video